¿Qué es el Instituto Tecnológico Nacional de México? La institución de educación superior tecnológica más grande de América Latina. De tal manera que a los jóvenes los invito a hacer su mejor esfuerzo, a formarse como profesionistas competentes y personas de bien, hombres y mujeres de bien. A los docentes, a los investigadores, al personal de apoyo y a los directivos del Tecnológico Nacional de México, les reconozco su esfuerzo y compromiso con nuestra institución. Con el inicio de este periodo escolar, se inicia también un periodo de renovación y de transformación de nuestra institución. Estoy seguro que el señor Presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, considera el Tecnológico Nacional de México un elemento fundamental en el proceso de transformación de México. Es por eso que me enorgullece mucho que el Presidente me haya conferido la responsabilidad de dirigir esta gran institución, a la que dedicaré mis mejores esfuerzos y todo mi compromiso en los años por venir. Invito a todos ustedes a acompañarme en ese esfuerzo, a hacer cada quien la parte que le toca y a hacer del Tecnológico Nacional de México, por un lado, pero de este gran país que es México, un país más fuerte, más justo y más próspero. Termino dándoles la bienvenida una vez más a este ciclo escolar. Todos somos Tecnológico Nacional de México. Gracias.